El siguiente video tiene como objetivo la difusión del juego de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh! Todos los precios en estos videos son aproximados y tienen como fin la valoración de las cartas. ¡Suscríbete al canal! El fracaso existencial de las muchachas. ¿Crees que llegan a triunfar con algún soporte? Pues ya anuncian un nuevo soporte, creo que es lo que nada hagan. Con la macerrón yo creo que sí, güey. Pero es el nuevo rey de dobles, para mí. Esa madre. Hoy les vine a traer unas figuras que encontré en el cenguis donde a veces me toca ir. Pero créanme que yo lo sentí muy claro. Pero las figuras las vi bien raras y pues así las traje. Quería venderlas a ver si es. ¿Son de Yu-Gi? Sí, obviamente. Ahora vamos a ver carlas. ¿Qué es eso? ¿Según yo es una tea, güey? De hecho, por eso les dije, están muy raras. Están muy cricos, güey. Y no vi el Pegasus. El chaparrito, güey. Este seguro. ¿A poco su chaqueta es naranja, güey? No. No, ok, 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 ok. Este según es Yu-Gi. Ok. Bueno, ese se parece un poco más, ¿no? Ah, por el cabello, ¿no, güey? Por el cabello seguramente, güey. Sí, por sus ojos, güey. Por el cabello de crico, güey. Este según es Kaiba. Ajá. Este es el Dharma Yishan. Ok. Y este es el Guardián Celta. De todos es el que más me gusta, güey. Blue Eyes no hay, ¿verdad? No, son los seis modelos que había en el... Un Blue Eyes humanoide. Puede ser, güey. O no sabes qué, sin alas. Igual sale como una salamandra, así todo chocito, güey. Puede ser. Pues mira, así son piratoñas. Te voy a explicar por qué, Johan. Piratoñas, como le dicen ciertos chavales... Que inflan los juguetes, ¿no, güey? Que inflan los juguetes. Lo roban. Digo, lo roban, los venden así como se van a decir nombres, pero... Pero sí, güey. Mira, aquí está tu bootleg, güey. En un lugar raro del mundo te pedirían un chingo de dinero por él, güey. Pero pues no. De hecho, yo creo que hay muchas de estas, güey. Yo creo que... En nuestro país por lo menos debe de haber lotes enteros de estas piezas, güey. Este se huele... Lo que hace diferente esta pieza... No, la quiero sacarle de la caja porque se ve muy chida. A mí sí me gusta cómo se ve así este... Pues este bootlecillo, ¿no? Si le ponemos así. Es que... ¿No trae la capa? Se dicen chafas, güey. Ah, bueno, los chafas. Los piratitas, güey. O sea, es como ciertos personajes. Esta no trae capa, ¿sale? Y la espada quiero pensar que es lo que está aquí atrás, ¿no? Que se ve apenas que es dorada, de hecho. Es color himán en lugar de color guardia celta, ¿no? Pero la tenemos aquí. Y... Bueno, siento que también la... La articulación creo que es similar, ¿no? Por lo menos en esta pieza sí se ve similar a la articulación. El problema es que son de esas piezas que se quiebran, güey. Que son de esas que vienen en partes, que es mitad la de atrás, mitad la de adelante. Porque aquí se ve partida la figura, güey. Tendríamos que abrirlo para realmente hacer el... El unboxing de las piezas, ¿ya viste? Oh, sí, es verdad. Se ve como plástico duro que mona, ensambla, güey. Así parece ser... Ya si te las compramos, haremos un unboxing. Sí, te digo, el Yugi no se ve así, ¿eh? Se ve ya una figura más sólida. Bueno, de hecho, aquí está la... La que se supone que es el... El original. No, no se supone, perdón. El original. ¿Se supone que es el original? Ya se me está pegando el virus del Woodley, güey. Este... Obviamente la pigmentación. Ah, sí ve el acabado, el... Pero fíjate que esto se ve más OCG, güey. Más a la animación japonesa. El color de la ropita sí se ve más como... De esos tiempos cuando salió la leyenda del Meteora Dragon. Se ven de ese color más oscuro, güey. Donde el Kaiba sí era en efecto verde, güey, ¿no? ¿No? ¿Cuánto quieres por ellas, Johan? Estaba pidiendo 40 pesos por cada una. Bueno, mamis, para ser Woodley sí están voladísimas. Chafas. Bueno, para ser chafas, piratas, güey. Están... Están muy volados. Mira, de hecho, yo creo que el cambio más evidente se ve aquí en el Mago. El Mago, oscuro. La pigmentación de la pieza es totalmente diferente. Y aquí sí se ve que es una sola pieza, güey. No se ve que tenga acá su faldita y sus piecitos así. Que, por cierto, el Mago está muy anémico. ¿Qué pedo hay? ¿Qué pasó ahí con la creación, güey? ¿Qué pasó ahí? Cuatro niños. Mira, mira, mira. Bueno, este de aquí ya es... Obviamente, estos no traen como movimientos, ¿verdad? No traen instrucciones de que trae resortillo o algo. Son fijas. Si hubiera estado chido que trajeras uno abierto, güey, para hacerle un unboxing ya. Si la gente quiere ver el unboxing de esto, pues ya lo haríamos, ¿no? Pero sí está mamalón, güey. Te la terían 20 por cada juguete. Es que, mira, las cajas. De hecho, estoy viendo aquí que unos traen como este su sello según de piratería garantizada, güey. Y ese trae Durex nada más, ¿no? De bootleg. De bootleg. Su marca de bootleg. Su marca de bootleg. Y mira, las cajas ya están medio besuqueadas por la vida, güey. A decir verdad, pues es que tratas de conseguir las buenas en un tiranqui. Pero están bien. O sea, a mí la verdad me late mucho cómo se ve en su cajita, güey. Se me hace como esos juguetes de los reyes mármores, güey, ¿no? Así como cuando vas así a tomarte la foto y ves que están los juegos de canicas y así. ¿Ya están así colgados? Así, güey. Se ven bien padres. Ah, no, pero son bootlegs. Bootlegs, los bootlegs, los bootlegs. A mí sí me laten, güey. Güey, a mí sí son coreanos los monos, güey. Lo que estoy viendo ahorita aquí. Pues a mí no me gustan mucho los bootlegs. Para mí son piezas piratas, por decir algo. Solamente lo estás como que adornando, ¿no? Diciéndole bootlegs. Pero son piezas de Yu-Gi-Oh, entonces. Ah, sí. Yin-Yang Training, ok, güey. Saúl Corea. Hecho en Corea. Y aquí está chido, güey, que los mexicanos apoyan el comercio. Es como chingados, güey. Pues, ¿te laten 20 horas por cada pieza? No, ok. Me parece muy bien. Ah, güey, ya tenemos un trato, güey. Ya te las quité, güey. Ya no le gustó que no pagara con billetes de 500, güey. Sí, yo por eso no los pude. También, la verdad, sí me gustó haber comprado estas figuritas piratas. Hoy en día le dicen bocle. Pero a mí, no sé, no me convence tanto el término. Pero están muy chidas, la verdad, sí están muy similares. Yo creo que todos en algún momento de mi infancia tuvimos algún juguete así, piratilla de algún tianguis. Y pues, son obviamente más económicos que las piezas originales, ¿no? Pero creo que es una muy buena pieza de coleccionismo. Hay mucha gente que le gusta pagar mucho dinero por este tipo de figuras. Entonces, habrá que ver cuánto le podemos sacar de beneficio a estas piezas. ¡Gracias! 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 Comunidad, espero que ustedes ya tengan su portadeck de Dark Fortress. A mí, la verdad, me encanta cómo se ve este producto en video. Así todo como lagueado con las líneas que pareciera mareando un poco. Pero la verdad, los portadecks están muy, muy, muy chidos. Varian muchísimo la pena. Esta es la versión pequeña. Esta es la versión mediana. Esta tiene de diferencia que tiene para los dados. Y también tenemos la versión en grande que, obviamente, te caben ya dos decks en esta. Y también tiene su espacio, evidentemente, también para dados. Así que, chequenla, papus. La verdad, están muy chidos. Y recuerden que en la descripción de este video está el código de descuento de OyeBro. Y no te preocupes, papu. Si no te encantó el color negro, hay una gran variedad de colores. Y también en los tamaños. Hola, señorita. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, este. Pues quería vender esta... Estas películas como el manual de reglas, el niño mío. Lo compré por internet. Y pusí, veo que andando un poco caro. Esta viejita, esta cosa. Es el mismísimo manual para aprender a jugar, las reglas. Sí, lo está viendo que en internet están ofreciendo hasta mil pesos por él. ¿Cómo lo tienes? Seguro bien rayado, ¿no? No, bien cuidadito. Yo mejor lo saco. Es el de manos más cuidadosas. Ni lo vamos a comprar y... Ah, ¿no? Mira, ahí está el manos cuidadosas, güey. Ya se va. Una más uno. Creo que fue ahorita que lo tocaste, güey. Sí, no, no, lo voy a tener que comprar. Nada, no se ve que es el rayón del plástico. Se ve que sí lo... Sí, la verdad está súper normal. Ni siquiera lo ha ocupado, o sea... Lo saco con colis. ¿Sabes qué es esto en sí? Pues la verdad yo lo compré en Tlankes pensando que pues era un disco, ¿no? De así, de temporada. De la serie, sí. Sí, exactamente, lo compré por eso, ¿no? Ya cuando yo pues te empiezo a explicar la onda, entonces... Pues entré a investigar y pues sí, vale algo, ¿no? Bueno, de hecho este viene con un tapete, pero... No, no, no tengo ese tipo, lo compré así en un... Un coche de chucherías y... Y pues lo vi interesante y dije que pusiera original y pensé que era un tapete, ¿no? Pues sí, este... Este prácticamente sí es eso lo que tú dices, es lo de las reglas. Viene exactamente todo, pero como está Duel Monster antes. O sea, es como el primerito... Sí, pues sí, es el primer libro de las reglas, güey. Pero venía con el MAC y lo más valioso es el MAC. De hecho, lo más valioso... Bueno, no tiene mucho que me regaló uno así de los primeros. ¿Cuánto esperas por él? Pues yo estaba viendo que está... O sea, de mil pesos ahí en internet. Yo estaba viendo en eBay. Están averciéndose que se va a gastar más. Pero, bueno, yo sé que está en eso en eBay, pero está sellado. Y este no está sellado. Con el tapete y con la carta. Precisamente. Viene con la carta de... De un paladín, ¿no? ¡Ah, chingada, güey! ¿Cuál es el paladín, güey? ¿No sabes que la carta es el paladín? No, viene nada más el DVD y traía el libro del manual, güey. No traía cartas, sí, sí, güey. Entonces ya me está fallando la memoria. Es que hay... Bueno, hay versiones de cómo se entregó esto, güey. No hay una definición completa de cómo se entregó por primera vez. Porque, como te digo, como se entregó... Se supone que el tapete te lo daban en eventos oficiales. Y este, te digo, que venía con el primer tapete de esos eventos oficiales. Entonces la historia está un poquito... Rana. Ahí, rana. Pero, pues, como no viene sellado, creo que no es necesario hablarle al buen Fer, güey. Para que nos diga realmente la historia de esto. Siento que no es como que necesario. Pues, ¿cuánto me puedo apreciar por él? Yo el tapete de dos mil pesos, la verdad. El mil si está elevado, güey. Es que tenía una bronca en mi chope. Pues, yo no lo quise vender, ¿no? Por ejemplo, como el recuerdo, pues, de infancia, ¿no? De que yo quise ir viendo a Yugi, ¿no? Sí, de haber comprado súper barato. No, y el mejor recuerdo es que pensó que era la serie y no era la serie, güey. Eso es el mejor recuerdo, güey. Yo le imagino ahí poniéndolo... ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. Pero ya sé jugar. No, sí, la vi muy confiable, güey. Pues, sí. Baja el Blue Ice. Así, ¿no? Ya sé jugar, mira, baja el Blue Ice. Ya todo está listo, tres mil. Sí, güey. Es lo que está prendiendo eso, ¿no? O sea, pero pues, monté una bronca en mi chava, pues, sí, la verdad. ¿Quieres vender? Sí, la verdad, sí. Sí, está muy arriba, hermano, la verdad. Sí, lo he visto en subastas, pero también sellado. Sí, este ya está abierto, digamos. Si traes otra cosa, preferiría primero verlo. Traes, aparte, antes de matarnos con esto, güey. Es que sí traigo otra cosa, güey. Sí me suele... La vieja y confiable. Sí, sí, sí. Ya no nos la hacen, chavos. Sí, ya no. Normalmente siempre vienen, sacan lo primero. Nos quemamos ahí, güey. Después sacan lo chido y ya no hay dinero, güey. Ah, con razón, güey. No lo quería sacar. Es que sí, es como algo muy apreciado, ¿no? Muy nostálgico. Pues sí, la verdad, siento un poco de dinero y la verdad, pues ya me voy a tener que matar, ¿no? Yo solo. Ah, ¿tienes los tres? Ah, sí. Bueno, haría falta un Ancient Fairy, ¿no? Sí, no, eso no lo puede conseguir, la verdad. Esos son los chidos, güey. Los principales de... Sí, no, sí me tareas mucho. Sí, no, sí. Ay, ay, ay. Bueno, así nada más, sin sacarlos de la mica, así se ve que están 10 de 10. Sí, la verdad, no los saco así de la colección. No dobles, por favor. Porque sí es algo muy costado que conseguí, la verdad. ¿Y cuál es la razón por la cual le estás decidiendo de hacer este? Pues es que estoy empezando un negocio, la verdad, que es de ingresa de tenis y productos para enviados de los tenis, ¿no? Entonces, la verdad, pues, mandas en unos productos y la verdad, ya nos están entrando y pues me están pidiendo el dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues, tengo que entregarlos. Pues eso me puso mucho de moda con los tenis, ¿no? Es otra que dijo, güey. Pues sí, es que es una cultura como el Yu-Gi-Oh! que empezó de nada a empezarse muy grande, ¿no? Las colecciones y todo eso. Es como la carta de Yu-Gi, ¿no? Es como hay gente que dice, ¿quién paga tanto con un plazo de cartón, no? Es como hay gente que dice, ¿quién paga por un par de tenis? Sí, sí, sí. Es lo mismo, es como lo mismo de las ediciones, ¿no? De las expansiones, es lo mismo, hay una colaboración, pero les valen mucho, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia en cuanto al mundo del coleccionismo de estas con los tenis, en el simple hecho de que, por ejemplo, estas, mientras menos las juegues, menos se devaluan. Pero los tenis, tengo entendido que si los tienes que pupar para que no se echen a perder, ¿no? ¿Así había? Pues tiene, bueno, tiene un chiste, ¿no? O sea, tiene que tenerle, darle el sol, tiene que evitar la humedad. O sea, son muchos factores que también afectan. Es como el cartón, si le entra humedad, pues es un hongo, ¿no? Al final. O sea, es lo mismo como un tenis, ¿no? Entonces, sí, este, pues sí, la verdad, sí me he hecho un borrón porque, pues, ya me están rompiendo el dinero, ¿no? La verdad. O sea, yo no quisiera porque es parte de mi colección, ¿no? Hasta, siento como que me quitan un brazo, ¿no? Así. ¡Ay, mi brazo! Como me lo ha llevado, ¿verdad? Así, ¿no? ¡Mi bracito! Pues sí, me costó mucho tiempo, ¿no? Y más, ¿no? De que, pues, antes yo no trabajaba, ¿no? Entonces, yo era así ahorrar y etiquete de las tortillas y todo eso, ¿no? Fui juntando y, pues, los fui consiguiendo, ¿no? ¿Cuánto esperas por la trinidad, güey? Así, ya, güey, para aquí. La neta, o sea, me están, no, pero me están, me están haciendo 5,000, así. ¡Oh, la verga, 5,000, güey! Así, los tres, así. Ya, ya, sí, me das los 5,000, pues, ya te doy desde la película, ¿no? No, mamás, pues, ya has presentado esos 5,000, cuando te ofrecieron, güey. Aquí hay un detalle importante, o sea, son útimes que están guapos, pero, bueno, el holograma brilla de color plateado, entonces, te darás cuenta que son un límite, no son primera. En primera edición tendríamos aquí algo que te diría, toma ya carnal, vete allá, toma 6.000 baros y ya vete. Un alma por un alma. Sí, pero son un límite, y el detalle es que los un límites son más fáciles de ver en la cuestión del coleccionismo, y la verdad los que sí realmente son así muy difíciles de ver son los de primera edición. Entonces, pues no creo lograr los cinco. Si no realiza, te explico para que no vayas a pensar que... Y ahí te está estafando o algo por el estilo. O sea, que te ofrecieron los 5.000 o los vio con cara de primera, o te estás choreando con los 5.000. O sea, nunca los he llevado así a vender, no sé si la gente que me ofreció sabía, ¿no? Ha de haber pensado que era un principio. Ajá, y pues me lo ofrecieron, ¿no? Y en ese tiempo, pues como no tenía esa necesidad, pues la verdad es que es mi colección, ¿no? ¿Para qué? Para así que más algo se pueda eliminar. Ajá, exactamente, ¿no? Porque aparte, pues no más que eso, pues hay el sentimiento, ¿no? De que nunca lo gusta. Si te compras cuña en los tres, yo te pongo... Yo te pondría quiña por el DVD, güey. Yo pondría 500 por el DVD. Sabiendo que me estoy matando cuando lo puede encontrar más barato en estas condiciones, pero para hacer el paro que dices que quieres empujar tu Disney, pues yo creo que nadie empezó siendo rico, güey. Entonces yo creo que... Ahí. Si yo te pongo quiña de este güey, a ver, hágate con él. De los monos. Lo más que te podría dar, la verdad, ya sí, siendo honestos y sinceros, te daría 3 mil pesos por esto. Solo porque están en un buen estado. También diría esto. Ya no más si me puedes ofreciar, ¿la verdad? Es que yo ya no le podría sacar también una ganancia. Ya me acuerdo que yo también tengo que venderlos, cuánto tiempo se me vayan a quedar, o se los tengo que subastar, o... Pues sí, ni modo, la pincel es primero, ¿no? A mí me parece legal. A mí me dolió un poco la de hacerme esas cartas, que sí son parte como de mí. Y pues estoy, por empezar mi negocio de restauración de tenis, que pueden encontrar como Boeri Teen Restorer en el Facebook e Instagram. Si quieren organizarse a la comunidad, estaría muy contento. Ah, la verdad estuvo chido, güey. Para hacer bootleg, la neta, están bien chingones. Se dice pirata. Bueno, bootlegs pirata es la misma mamada, güey. Llego, ¿qué onda? ¿Qué onda ganasas, pobo? ¿Cómo te vemos desde el torneo de los subs, güey? Ah, pues, ya regresé. ¿Qué haces haciendo por acá, papo? Están muy chistosos, güey. ¿Cómo nos ves esto? Estamos de comprar estos, güey. Mamá, están bien cagados. ¿Por qué le dices así, güey? Están bien chidos. Parecen velas de cumpleaños. Bueno, esto sí. Esto sí, están piteros, güey. Pero, o sea, a ver al Yugi, güey. Al Yugi le echaron muchas ganas, güey. Sí se ve que usaban el moldecillo, ¿no? Ajá. A mí todavía pasa, po. A ver, el mago, a ver tú, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? El mago, ve. Está más chido. El gatazo, ¿no? El más cercano, diríamos que es este, güey. Nada más que trae una espada dorada, güey. Como que no terminó de convencer a Yu. Claro, yo siento que el mago solo fue el mejor. ¿Tú crees? Yo siento que hasta en los colores con el Guardian, siempre así... Ah, bueno, sí, bueno, en cuanto a pigmentación, obviamente es el más parecido. Pero yo digo en cuanto al molde, es más chido. O sea, tamaño, ¿sí? Ajá. Voy a ir acomodando. Pero bueno, deberíamos hacer un... El año pasado, ¿sabes? La nueva expansión de Duel is Hero. Y listo a conseguir los nuevos héroes. Y ya vi que están muy, muy caros. Sí, están hasta el infinito. Y van a seguir subiendo. Y van a seguir, ajá. Y ahora sí que es lo único que puedo sacrificar para conseguirlos porque ya no tengo más dinero. Oh, ¿y un sabio oscuro? La Supurrencia. Una carta promocional de Duel is. ¿Qué te llamas? Down of Destiny. ¿Doun? Sí, por ejemplo, la Duel is of the Road. Obviamente en esa época estaba prohibida la mierda y así, entonces... Esta es una carta super old school, más que nada por lo que hace... Le hace Yu-Gi a Joy, ¿no? La referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Del anime. Sí. Toda la gente, me acuerdo que antes creía que para invocar necesitabas al mago del tiempo, güey. Y era como de... No. No así como en la caricatura de... No voy a invocar, es hecho un volado, si le gano, ya se hace más viejo y me invoco, güey, o sea... O sea, en esos tiempos se creían lo que sea. Demasiado fantasioso, güey. Bueno, sí, no existía un tanto rulings y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente, pues aquí tiene su forma de invocación y obviamente el chugi y trampas locas. Pero lo que más duele yo creo que es como el haberle hecho trampa a su mejor amigo, güey. A su mejor, sí, es lo que te iba a decir. O sea, en un momento en donde Joey estaba peleando por su hermano, bueno, por la vista de su hermana, y Joey así como de, no, voy por el arma de mi abuelo y me la pelan así, aplicando las chidas, ¿no? ¿Por qué tiras a Matthew si aún era mi turno? Con magia, Joey, una magia tan poderosa que le tomó a mi mago oscuro mil años a prenderla. ¿Qué dices? El tiempo envejeció a mi mago oscuro, pero lo hizo más fuerte, no más débil, y con la edad viene la sabiduría. Mil años de sabiduría que lo han transformado en el sabio oscuro, un mago. ¿Cuánto esperas tú por el mago? La verdad es que no sé cuánto cueste ni tampoco lo he visto. Revisé en Ebay, en el mercado libre, y igual, de todas maneras podemos negociar, pero 10.000. ¿Quieres 10.000 por esa madre? Pero yo creo que el Ebay que tú revisaste no tiene la moneda mexicana, güey. Normalmente cuando hay subastas ahí, tienen monedas de otros países, puede ser que lo hayas visto como pesos chilenos quizás, porque sí estaba demasiado cara, güey. ¿Has de haber visto alguno con la firma de Kazuki o algo así? Porque 10.000 por ese sí es, está más exomitante, la verdad. Lo máximo que hemos visto que pagan por esto son 500 pesos, o en su mejor de los casos, 1.000, pero estábamos hablando que está así... 10 de 10. 10 de 10. Bueno, se ve 10 de 10, de hecho. ¿Lo puedo sacar? No, pues sí está a 10.000, le voy a quitar la mica porque pues está a puta, está bien. Sí, sí se ve y luego le voy a traer una mica con la luz. Pero 10.000 es demasiado, bro. Yo te daría los, o sea, dices que necesitas dinero para lo de los héroes, yo creo que hasta te va a faltar dinero porque los héroes vienen muy, muy caros, güey, o sea, y más porque todo el mundo los está guardando para la Master Rule, o sea, para la nueva Master Rule. Sí, porque pues obviamente todos sabemos que los héroes con la nueva Master Rule van a ser los más optimizados, los mejores. Yo te ofrecería 1.000 pesos por ella, para que no te vayas tan matado y tomando en cuenta que pues ya trae su protección, ¿no? Que es también un plus que te estoy pagando la carta con la protección que trae. Es que he visto ahí en internet que los que abrieron antes las cajas de héroes, los pusieron entre el Liquid Man en 800 y el otro como igual 800.000 pesos, entonces sí mínimo quisiera sacar para comprar los dos, la fusión y el héroe. Sí, pero el detalle de esta carta es que, aunque es de conexión, no es de las más caras como el Retta Dice o como el mismo Dios, como el Ra. Yo creo que es más probable que vendamos el Ra que poder vender el Sabio. Esa es la situación. Yo te la compraría para tenerla en la cole. No es como para que, ah, voy a invertir, porque te la estoy pagando a precio en la que yo la vendería. No es como una la compro para invertirla y volverla a vender. Y ponerla en la vitrina. No, ajá. O sea, te la vas a quedar tú. Sí, sería para la cole. Después te digo que para que tú no pierdas tanto, y la verdad yo tiene rato que no veo uno en 10 de 10 como estamos viendo ahorita, entonces ya también yo salgo ganando y también tú saldrías ganando. Porque 10.000 pesos, yo te invitaría a que vuelvas a revisar la aplicación o el precio, porque sí está muy, así muy volado el precio. Súper volado. ¿Alguna otra oferta, güey? Es que realmente sí está muy volado. Yo siento que deberías de revisar en otras, en qué aplicación, en qué página buscaste. La verdad, en la primera que encontré. Es que ese es el detalle que luego... No vi es Dark Sage y lo primero que me salió fue lo primero que revisé y me vine rápido. Muchas de las situaciones es que luego la gente infla las cartas. O lo que dijo Leo, tal vez lo viste pero en otra moneda. O sea, porque realmente por muy, por muy caro que llegue a estar, de hecho él te lo está pagando bien. Yo te iba a decir como unos 700 o algo así, 800 para ponerlo en la vitrina y generarle una ganancia. Pero pues la verdad, Leo te está pagando bien. Aparte hay que tomar en cuenta que este tipo de tarjetas que fueron emblemáticas, o sea, yo hago énfasis, es que es una carta emblemática por la circunstancia del duelo. Pero en coleccionismo no es como de, ah, yo tengo tres agres en mi carpeta esperando a que se pudran y que aumente su precio mucho más, ¿no? O sea, creo que sería la última carta que tú invertirías para que te cruces, ¿no? De hecho en esa época cuando se vendían los videojuegos con las cartas, la más cara era la ruina y la ruina estaba como en 250. Pero bueno, te estoy hablando de hace unos 10, 12 años. Y cuando se ocupaba la ruina, que esa es otra. Ah, sí, porque ahorita la ruina ya no cuesta mucho. La de promo, 100 pesos por lo mucho, por muy cara. Digamos que este en esa época costaba como unos 250 a 300. Y al paso del tiempo ya se elevó. O sea, él ya logró prácticamente su cometido en cuanto a que se vuelva coleccionable y se ponga caro. Pero realmente yo siento que no vuelvas a conseguir más de mil pesos. Tendrían que sacar, ¿sabes qué? Para que aumentara de precio, tendrían que sacar refuerzos para los magos, pero referentes a él. Ah, sí, ¿no? Quizás ahí sí podría explotar para que todo mundo quisiera tener la primera versión y no la reimpresión. Pero ahorita como ya vimos un nuevo Duelist, pues ya no viene nada. De él ni se acuerdan. Ya prefirieron sacar mejor una carta donde salga el mago y la maga que hacerle referencia a él como personaje y ya se olvidaron del mismo. Sería la única circunstancia donde yo creo que puede subir. Y para eso va a pasar mucho tiempo. Y yo creo que el dinero lo necesitas ahorita. Sí, digo, para mañana, pasado mañana que sale la carta. ¿Sabes qué estaba pensando? Que lleguen a cambiar el arte de las cartas, como se cree que con el nuevo anime va a pasar. Quizás si cambian el arte completo de una carta normal. Cualquier carta así viejita de mi promo, que haya sido de Legendary of the Blue Eyes, ni se diga por qué esa madre sería al hipercielo. Sí, o sea, serían cartas que ya nadie podría costear, de hecho. Si cambian el diseño original de las tarjetas, estamos hablando de que estas cartas valdrían muchísimo. Pero no va a pasar, porque siempre se trató de hacer univerzal el juego. Entonces sería muy estúpido cambiar el arte a las cartas. Pero sí, yo te ofrezco los mil, porque te estoy pagando, como ahora sí que la protección, que estaba bastante chida. Me encanta ese protector de imán. Y obviamente, pues la carta. Estamos hablando de que te estoy dando por la carta, ¿qué te gustan? ¿800? Estoy pagando tu protección como si hubiera estado nueva en 200. Pues la verdad es que sí los necesito. ¿Va? ¿Está bien? ¡Huevo! Ya tengo un mago. Si te gasté con ganas de más videos, Papu Saros, aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas. O algún otro top que te haya llamado la atención. No olvides suscribirte, Papu Saros, que ayudas con eso muchísimo al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!